La imagen se ha repetido en varias ciudades, millones de personas mirando el cielo para presenciar el eclipse solar que cubrió de oscuridad Norteamérica, especialmente el norte de México, donde se pudo observar en todo su esplendor. Un fenómeno que se produce cuando la luna oculta el sol visto desde la tierra, y una oportunidad para que los científicos puedan obtener imágenes del astro para su estudio. El de este lunes comenzó su ruta en Mazatlán, México, y continuó hasta la costa de Canadá pasando por Estados Unidos, donde unos 650 millones de personas pudieron contemplar un eclipse parcial, y casi 43 millones lo vieron en su totalidad en ciudades como Eagle Pass o Texas. También fue visible parcialmente desde Nicaragua o desde las Islas Canarias. Allí unos pocos fueron testigos del fenómeno desde el observatorio de El Teide. Desde España habrá que esperar al 29 de marzo de 2025 para ver otro eclipse solar, y hasta agosto de 2026 para observar uno total.